La guerra interna con una compañera que causó la salida de Melina Fleyderman de C5N. El jueves pasado, Melina Fleyderman hizo su última aparición en la pantalla de C5N. Debido a la ausencia de la rubia en el programa que conducía todas las tardes, minuto a minuto, muchos fanáticos de la periodista comenzaron a preguntarle a través de Twitter qué era lo que había pasado. Aunque Fleyderman explicó en las redes que el cambio no fue decisión suya, en diálogo con Big Bang aclaró que, a pesar de que no la despidieron, la corrieron del programa de la tarde por pedido del dueño del canal, Fabián de Sousa. ¿Qué es lo que se llama? Más en el programa de la tarde, sostuvo la conductora. Sobre esto, aclaró que sus jefes le explicaron que no estaban para nada de acuerdo con la decisión, pero que debían seguir las órdenes, por lo que esperaban poder hacerla partícipe en otro programa del canal. Yo pregunté si había algún requerimiento de alguien que le hubiera hecho ese pedido al dueño de la empresa, y me dijeron que era una posibilidad, porque habían solicitado eso, dijo y agregó que de todos modos desde C5N le ofrecieron otra propuesta, y que como a ella no le parecía correcto, le dieron una licencia para que pudiera pensar durante algunos días cómo quería seguir. ¿Qué es lo que se llama? Ballester. Hasta hace unos meses atrás, Ballester estaba al frente del noticiero de la mañana, aunque desde marzo pasó a conducir por la tarde el programa Minuto a Minuto, con la compañía de sus colegas, Julián Guarino y Melina Fleiderman. Antes, Fleiderman había sido convocada para estar a la mañana en un nuevo programa, pero como le ofrecieron participar en Morphy, pidió volver a la tarde para compartir la conducción con Ballester y Guariano. Fuentes cercanas al canal, explicaron que lo que en verdad ocurrió es que Daniela Ballester estaba disconforme con la participación de Fleiderman en el programa, por lo que pidió una reunión directa al accionista para pedir que a Melina Fleiderman la sacaran de la tarde, y la pusieran en otro horario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!